Hola mis queridos alumnos, bienvenidos a una clase más con su profe Diana Severo. Hoy realizaremos algunos ejercicios de suma de vectores. Para eso vamos a ver cómo resolver las distintas posibilidades. Tenemos cuatro posibilidades. Una, cuando ambos vectores tengan la misma dirección y el mismo sentido. La segunda, cuando ambos tengan la misma dirección pero sentidos contrarios. La tercera posibilidad es que sean perpendiculares. Y la cuarta es que formen un ángulo diferente de 90 grados. ¿Cómo realizamos cuando tienen la misma dirección y el mismo sentido? De forma gráfica la realizaremos así. Supongamos que tenemos un vector A y un vector B. Para sumarlos colocamos uno después del otro. Medimos con una regla y ahí tenemos el valor del resultado. O de forma analítica calculamos la resultante sumando el valor o el módulo del vector A más el módulo del vector B. Cuando ambos tengan la misma dirección pero sentidos contrarios. De forma gráfica la resolvemos así. Colocamos el vector A y el vector B uno encima de otro. Y lo que nos sobra sería la resultante. Y de forma analítica para hallar la resultante realizamos la resta en este caso entre el vector A menos el vector B. Para hacer la suma de dos vectores que sean perpendiculares entre sí. Es decir, que formen 90 grados. Podemos realizarlo de forma gráfica utilizando el paralelogramo. Es decir, haciendo la proyección con líneas de puntos y unir. Es decir, la resultante sería la unión entre este punto y este punto. Y de forma analítica la resolvemos con el teorema de Pitágoras. Calculamos la resultante haciendo la raíz entre el vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado. Es decir, diferente de 90 grados. Utilizaremos la regla del paralelogramo. Donde la resultante es igual a la raíz entre el vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más 2 por A por B por coseno del ángulo. O de forma gráfica haciendo la proyección con líneas de puntos y uniendo el punto final con el punto inicial será nuestra resultante. Calcula el módulo del vector suma de dos vectores perpendiculares cuyos módulos son 6 metros y 8 metros respectivamente. En forma gráfica y analítica. Tenemos dos vectores. El vector A cuyo módulo es 6 metros y el vector B cuyo módulo es 8 metros. De forma gráfica lo resolvemos así. Colocamos el vector A y el vector B. Realizamos la línea de puntos y la resultante será la línea o el vector entre el punto cero y el punto de unión entre ambas líneas de puntos. Y para resolver en forma analítica utilizaremos el teorema de Pitágoras. Para la resultante tenemos el vector A que representamos así con una flechita encima al cuadrado más el vector B también al cuadrado. Vamos a resolver. Para calcular la resultante hacemos la raíz entre el vector A que tiene 6 metros va al cuadrado más el vector B de 8 metros al cuadrado. Vamos resolviendo. 6 al cuadrado son 36, 8 al cuadrado son 64, 36 más 64 son 100. Hayamos la raíz cuadrada de 100 y nos da 10. La unidad de medida es metros. Hay en forma gráfica y analítica el módulo del vector suma de dos vectores que forman entre sí un ángulo de 45 grados cuyos módulos son 12 metros y 13 metros respectivamente. Tenemos dos vectores cuyos módulos son 12 metros y 13 metros y forman entre sí un ángulo de 45 grados. De forma gráfica la resolvemos por el método del paralelogramo. Graficamos el vector A y el vector B formando un ángulo de 45 grados entre sí. De forma gráfica la resolvemos mediante el método del paralelogramo. La resultante será el vector entre el punto cero y la unión entre las líneas proyectadas. De forma analítica vamos a utilizar esta ecuación. La resultante será la raíz entre el vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más 2 por A por B por coseno del ángulo. Aplicamos esta ecuación. El vector A tiene un valor de 12 por lo tanto escribimos 12 al cuadrado. Más el vector B, este 13 acaba 13 al cuadrado. Más 2 por A por B. A es 12, B es 13. Por lo tanto nos queda 2 por 12 por 13 por coseno del ángulo que es de 45 grados. Resolvemos. 12 al cuadrado es 144. 13 al cuadrado es 169. Multiplicamos 2 por 12 por 13 por coseno de 45 y nos da 200. Primero sumamos todo esto y nos da 533,61 y debemos hacer la raíz. La raíz de este número me da 23 y la unidad de medida es metro. Y este es el valor de la resultante que pudimos haber calculado mediante una red. Dos fuerzas de intensidad de 5 N y 8 N respectivamente van como resultante un vector cuyo módulo es igual a 7 N. Hay el ángulo formado entre los vectores. Tenemos dos fuerzas. La fuerza A cuyo valor es de 5 N, la B es de 8 N. Y la resultante entre ambos tiene un valor de 7 N. Queremos saber qué ángulo forman entre sí. Para calcular ángulo vamos a partir de la regla del paralelogramo. Es decir, vamos a utilizar esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la raíz. Para poder eliminar la raíz vamos a elevar ambos al cuadrado, ambos miembros. Elevamos al cuadrado, simplificamos la raíz, pero la resultante nos queda al cuadrado. Ahora voy a escribir el líneo. Nos queda de esta manera. Vamos a pasar el vector A y el vector B al primer miembro. Como ambos están sumando van a pasar restante. Y nos queda así. Esto que está acompañando a coseno del ángulo, que es nuestra incógnita, y están multiplicando, van a pasar al primer miembro dividiendo. Por lo tanto, 2 por A por B va a dividir. Y todo esto es igual a coseno del A. O podemos ordenar. En vez de que esté a la derecha, podemos colocar a la izquierda. Ya ordenamos la ecuación. Ahora vamos a aplicar. Coseno del ángulo es igual a la resultante al cuadrado. Resultante es 7. Menos A al cuadrado, que es de 5. Menos B al cuadrado. B es 8. Por lo tanto, colocamos A al cuadrado. Dividido 2 por A por B. A es 5, B es 8. 2 por A por B. Resolvemos. 7 al cuadrado es 49. Menos 5 al cuadrado es 25. Menos 8 al cuadrado es 64. 2 por 5 por 8 me da 80. Resolvemos. 49 menos 25 menos 84 nos da menos 40. Dividido 80. Esto nos da un resultado de negativo 0,5. Aplicamos SHIFT coseno y nos da 120. Luego SHIFT grado minuto y segundo y nos queda en 120 grados. Esto es todo con respecto a la suma de vectores. En el próximo video veremos la resta. Mientras tanto, espero que me regales tu suscripción. Me dejes un comentario y por supuesto un dedito para arriba. Un me gusta. Te envío un gran beso y te espero en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!